Continuamos en el InfoClacks. Ustedes saben este programa especial, como fue el programa del miércoles pasado, desde Bogotá, Colombia, y el Foro Internacional, que ha dado la diversidad y el diálogo social al extremo de la posibilidad de encontrarnos con infinidad de sectores, de comunidades, de la academia, de los movimientos sociales y decisores de políticas públicas. Y si hay un artífice para que este foro haya sido posible, es Lilia Solano, viceministra. Bienvenida y muchísimas gracias, no solo por recibirnos, sino por haber sentido este espacio como nuestra casa por estos días. Bueno, esta es un poco la pruebita de lo que es este viceministerio, ¿no? Tenemos la dirección de asuntos afro, asuntos indígenas, derechos humanos, pero más allá de eso, se dio cita a todo el país, en su multiplicidad, en su riqueza cultural. Realmente es un éxito desde todo punto de vista poner a dialogar regiones tan diversas. Lilia, en ese camino hablamos con mucha gente que valoriza el espacio del diálogo social, interpretando y viendo que pueden traer sus necesidades, sus problemáticas, pero también sus sugerencias para pensar en un mundo diferente. ¿Cómo sigue a partir de aquí? Bueno, vamos a tener encuentros territoriales. Aquí se dio cita a un grupo grande campesino. Ya pactamos encuentros con el campesinado, con los indígenas, con los afro. Hay un seguimiento que tiene que ver con ir al territorio para dialogar, pero también los territorios tienen necesidades muy específicas. Entonces quieren que dialoguemos, pero quieren que se pueda cumplir la educación, la salud, el empleo. Entonces estamos empeñados en eso, en dialogar para las acciones transformadoras que este país necesita. Lilia, en ese camino la expectativa es enorme y la expectativa a veces reduce los tiempos. ¿Cómo se trabaja en ese marco? Entendiendo que ya las transformaciones comenzaron, pero que a veces la expectativa hace que las ansiedades por las necesidades reales complejicen el tiempo de la paciencia. Ese es el desafío que tenemos ahora, que la gente está muy ansiosa de poder tener ya la carretera, ya la comida, ya los proyectos productivos. Tenemos que hacer las dos, con el diálogo, ir mostrando que estamos avanzando y pedir un margen de paciencia para poder alcanzar estas necesidades que llevan 200 años de atraso. Pero estamos en eso, justamente. Lilia, vimos algo muy interesante relacionado con la transversalidad de las temáticas, temáticas relacionadas con el medio ambiente, con la paz, con las desigualdades, con las profundas violencias del racismo. Y ahí hay una marcación muy fuerte de cómo interpretar que una temática puede estar aislada, pero si no está relacionada es muy difícil que se resuelva. Sí, claro, claro. Casi todo tiene transversalidades, ¿no? Entonces tenemos la necesidad de responder articuladamente con todas las entidades, pero sí, es un desafío mayor. Los pueblos indígenas han estado postergados, los pueblos afro, las diversidades, los campesinos. Este es un país muy atrasado por los años de la guerra. Entonces recién nos levantamos como un post-conflicto, pero eso toma recursos y tiempo. Viceministra, nos decía, el diálogo en el territorio, algo que hace habitualmente, ¿cómo suelen ser sus semanas y sus jornadas con respecto a este viaje muy intenso de ir a los territorios a hablar con la gente, escuchar las propuestas y estar ahí? ¿Cómo es en general su día a día dentro del viceministerio desde que comenzó? Sí, es un poco una locura, pero ahí vamos. Todos los días o día de por medio voy a un lugar diferente a enfrentar una conflictividad y a tratar de resolverla con el diálogo y no con las vías de hecho, bloqueo de carretera, paros, movilizaciones. Ese es el desafío. Un país que se acostumbró a resolver a bala las cosas, ahora tiene el desafío de resolverlas con el diálogo. Y no es fácil, pero no hay otro camino sino dialogando. Por último, ¿qué hay para el futuro en la relación con CLACSO, que ha sido muy fructífera y muy potente en el marco de este foro? Pues estamos planteando hacer un diplomado para los sectores sociales con CLACSO y un diplomado sobre el diálogo social. Pero igualmente la gente quedó muy interesada en conocer los programas, queremos sacar una publicación, queremos construir un buen relato audiovisual de lo que pasó y todo lo que CLACSO también nos quiera proponer. Lilia, un placer enorme como siempre, gracias. Ya no contabilizamos la cantidad de entrevistas que hemos hecho en conjunto, pero agradecemos enormemente de vuelta, no solamente la generosidad, sino también esa forma de recibirnos tan pero tan cálida para sentirnos en casa, en estos días profundamente revolucionarios en la lógica del diálogo social. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Hemos disfrutado con CLACSO. Seguimos en el Info CLACSO, seguimos en este programa especial desde Bogotá, Colombia.